Al menos psicológicamente, tiene atrapado en este grupo básico. Sí, y sobre todo tuvo una muy buena iniciativa, completamente de acuerdo contigo, Lindsay. Ahí está el trabajo justamente de Gavitia, pegándolo a la recta, donde es complicado moverse, y al mismo tiempo no deja de crecer todo este primer peso. No ha tenido una posición ni la de 100 kilos ni media guarda, está tratando de su media guardia, guardia completa, la está tratando de encontrar, pero hasta el momento no ha sido posible. Sigue atacando de manera lateral, sacó justamente con la izquierda a un buen golpe, Pedro Moreno. Sigue presionando contra la caula, utilizando su cabeza, tirando contra la barbilla para así no lograr que Vázquez se ponga de pie y controlando sus caderas. Es un único del luchador, claro. No suerte de ver, abajo de Vázquez, abajo de Vázquez, abajo de Vázquez, abajo de Vázquez, lo está encontrando. Lleva, crece arriba, eso está en el momento. Vamos a ver qué tanto evoluciona, es cierto. Hay como actividad, hay empuje. Vamos a ver qué tanto puede hacer, pero también les voy a decir una cosa. El desgasto, el parte de la lucha va a ser importante. El desgasto para estilar esa pierna, lo hace bien trabajando con su propia pierna derecha para tratar de mantener esta posición tan incómoda, Pedro. Lo vemos que es una técnica efectiva, lo vemos en la lucha de los cursos de Javín, pero que ha funcionado muy bien en los páramos y todos esos peleadores de la pastán traen ese libro, esa escuela. Y aquí vemos al mexicano también ejerciendo un poco esa técnica. Creo que sí, también se va a saber de pie y ahora es la oportunidad que tiene Vázquez de matar a Javín y se acabó con ese golpe que vino directamente a la mandíbula de su rival y ha dejado con su oponente que sigue tendido, lo va mirando. Sigue dormido, sigue dormido de una patada brutal, espectacular. ¡Azota todavía! El respirar verdaderamente es difícil, está tratando de despertar. Un momento verdaderamente complicado para que a Biblia. El golpe fue durísimo, lo está confiando, porque evidentemente es el protocolo de la escala.